Los dioses nos han dado muchos dones. Un día los conocerás todos. Aquí es donde los conservamos. Es hermosa. ¿Quién la podría usar? Solo las más valientes de nosotras podrían. Y no eres tú, Dayana. Dayana, la entrenarás más duro que cualquier otra amazón. Cinco veces más. Diez veces más. ¡Nunca bajes la guardia! ¿Crees que la batalla será justa? Hasta que sea mejor que tú. Pero nunca debes saber la verdad acerca de quién es. ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? Nuestro deber sagrado es defender al mundo. Claro. No importa dónde estés. Estás en más peligro del que crees. Ten cuidado, Dayana. Si nadie más defenderá el mundo, entonces debo hacerlo yo. Bienvenida a la vieja Londres. Es horrible. Sí, no es para cualquiera. Aléjate. O tal vez no. ¿Hay algo más que quieras mostrarme? ¿Quién eres? Soy Dayana de Temisquira. Hija de Hipólita. En nombre de todo lo bueno, tu ira por este mundo... termina. Termina. Sí, eso no va a funcionar. Por favor, baja la espada. No, no va con el traje. No, no, no. Ni, eso no va con el traje. No, no, no. No va con el traje.